Hola a todos, todos los miembros, todos los amigos. Traemos nuestra conciencia de regreso para que sea ella misma. Cuando observas tu cuerpo, si lo sientes pesado, eso significa que la energía del cuerpo no es suficiente o la energía de tu cuerpo no está fluyendo bien. Y entonces usamos Min Jue, necesitamos que Min Jue ilumine el espacio interior del cuerpo, que vaya a través del cuerpo parte a parte, diciendo Shui, para hacer que el Chi del cuerpo se haga abundante y que fluya bien. Y luego vas a sentir que tu cuerpo entra en un estado de Chi, un estado de Chi centrado y armonioso. Va a aparecer. Y ese estado aparecerá en tu respiración. Vas a sentir que tu respiración armoniza a todo el Chi interno del cuerpo. Disminuirán las sensaciones físicas hasta desaparecer. Y tú y el universo se vuelve uno. De esta manera, las sensaciones de pesadez en el cuerpo, los bloqueos del cuerpo físico van a desaparecer. Y vas a entrar en un estado Shui Ling. En ese estado, vas a encontrar tu paz interior, tu alegría y tu confianza, tu estado centrado, esa completud centrada. Las emociones también van a ser transformadas y van a desaparecer. Así que cuando sientes que te has perdido y las sensaciones del cuerpo se vuelven pesadas y hay bloqueos, inmediatamente la conciencia retorna. Usas Mingyue puro y Mingyue puro transforma la energía corporal diciendo Shui, parte a parte. La totalidad del cuerpo se vuelve Shui vacío, muy, muy fino. Y también las sensaciones desagradables desaparecen. Las sensaciones de bloqueo desaparecen y se vuelve muy armonioso, armonizado en el universo. Si tienes una sonrisa interior, el estado de amor va a aparecer rápidamente. Si has hecho mucho trabajo, has trabajado mucho y ya sientes que la conciencia ha ido hacia afuera durante mucho tiempo, demasiado, tú necesitas traer la conciencia de regreso y solo mantenerla en ti mismo y hacer un gran descanso para dejar que la energía regrese. y la conciencia va a ir transformando, dejar que la conciencia transforme la completud para crear un nuevo estado Mingyue centrado de alto nivel. Siente Mingyue y Mingyue en su interior sonrisa Mingyue amor todo el campo todo el campo de conciencia mundial y nuestro Mingyue son uno nos sostiene el campo iluminando el espacio interior de la cabeza y poco a poco Mingyue va a iluminar Mingyue va a iluminar el interior del cuerpo todos los espacios sutiles y vamos a ir descansando diciendo Shu y los las sensaciones del cuerpo físico se van a hacer más ligeras se van a hacer muy puras sensaciones muy livianas ligeras van a hacer sensaciones Mingyue puras estado Mingyue y poco a poco Shu Hua Shu Shu transforma todo el cuerpo una y otra vez y en esa base se crea una nueva vida y un nuevo estado cuando escuchas mi mensaje tu conciencia y mi conciencia se funden juntas y se fundan con el campo de conciencia mundial tú vas a obtener tú vas a obtener el soporte el sostén del campo de conciencia recientemente algunas personas quizás se han perdido y ahora necesitan rápidamente regresar para formar una nueva completud chú jí 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 Gracias por ver el video